Si estás en Chile y quieres aprender a detallar autos o bien llevar tus habilidades a un nuevo nivel tienes que ver este vídeo. Por primera vez voy a estar en la ciudad de Talca en Chile junto con mi amigo Fernando Olivares de Fernoli Estética Automotriz en el primer seminario internacional de detallado y negocios que se va a llevar a cabo los días 9 y 10 de abril. Mi nombre es Levi Durante y soy el fundador de El Detailer Pro, el primer vídeo podcast de detallado en español y también el fundador de uno de los centros más grandes de detallado de mi país. Será un gran honor poder compartir contigo mis aprendizajes de más de una década que está llena de grandes logros pero también de grandes desaciertos dolorosos para que tú no tengas que repetir esos mismos errores. He tenido la oportunidad de hacer detallado en todas las escalas y vamos a aprender en este seminario cómo hacer detallado a domicilio, cómo ser más eficiente si tú tienes un local, cómo hacer o realizar detallado boutique o high-end detailing y también cómo puede ser detallado de producción o de volumen a una escala más grande. El curso será una inmersión total de tres días donde aprenderemos no sólo temas de detallado a profundidad sino también temas de administración del negocio como es cómo costear los servicios, cómo comunicarte y venderle mejor tus servicios al cliente para diferenciarte la competencia y así todos aquellos aspectos que engloban la administración eficaz de un negocio de detallado rentable. Para más información acerca de este curso tenés que comunicarte con Fernando Olivares o Fernoli Estético Automotriz y toda la información va a estar acá en la descripción para que puedas reservar tu cupo cuando andes. Va a ser un gran gusto y un gran placer poder compartir contigo en los próximos días y nos vemos hasta entonces.